¡Eh, oh! Adam 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 come go go he come 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 ¡Elo! 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 ¡All right! ¡All right! Smokeface called Hello! In the year of 39, As I will hear the fallen cheers In the days when the lands were few Hear the ships sail down To the flowing sunny morn The sweetest tide in the sea And the nights follow day And the storytellers say That the scroll breaks the ones inside For many lonely nights Sailed across the Milky Sea Never back, never feet, never fly Don't you hear my call Though you're many years away Don't you hear me calling you Write your letters in the sand For the day I'll take your hand In the land that our grandchildren knew Yeah, I'll take you Ah, aah y 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